En el nombre del Padre del Día, mi Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una vez más, en esta mañana nos disponemos para orar a nuestra Virgen María, pidiéndole como Madre que interceda por nosotros ante el Padre, por las necesidades que colocamos a sus pies. Ofrecemos ustedes en el Rosario para descubrir la voluntad de Dios por medio de las dificultades. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdónenos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, Puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar, al pueblo que tropieza, y se quiere levantar, y se quiere levantar. Ante la creación de nosotros pecadores, y también ante nosotros pecadores, pecadores. Pecadores, Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar, al pueblo que tropieza, y se quiere levantar. Ante la creación de nosotros pecadores, ante la creación del cielo y tierra. Enjentraste a tu Santo Creador, y permanece siempre virgen. Enjentraste a tu Santo Creador, recibe el saludo del ángel Gabriel. Enjentraste a tu Santo Creador, y ten piedad de nosotros pecadores. Pecadores, y ten piedad de nosotros pecadores. Pecadores, Madre del Redentor. Pecadores, Madre del Redentor, ven a librar, al pueblo que tropieza, y se quiere levantar, y se quiere levantar. Y se quiere levantar. Gracias por ver el video.